¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo un vídeo de pinturas y mezclas de colores para tus vehículos en GTA V Online. Si os gustan los vídeos de pinturas y queréis ver más en unas semanas, etc., lo único que pido es que este vídeo sea apoyado, que dejéis todo vuestro me gusta y te suscribas al canal si eres nuevo. Y cuando este vídeo llegue a la meta de 1500 me gusta, empezaremos a traer otro vídeo de pinturas. El vídeo está formado por medio vídeo, es decir, 50% son códigos de crew y otro 50% ya son las mezclas y combinaciones, ya que los dos o mucha gente quiere códigos, mucha gente quiere pinturas y hemos hecho un 50-50. Aprovecho para decir que la crew 11 ya está creada, ya sé que dije que no haría más crews, pero tenemos ya oficialmente, porque no puedo hacer más, la crew Mystic 11. Vale, tenéis el link en primera línea de la descripción, donde cada jueves cambiamos el color, por si te quieres unir y aprovechar los espacios. Y también recuerdo, para los códigos de este vídeo, solo el líder de la crew puede cambiar el código, por lo tanto, tenéis que o crear una crew o simplemente aprovechar una crew de alguien más y unirte ahí para poder aprovechar los colores que pone. Ahora sí, con esto dicho chicos, vamos a estar empezando con el vídeo, espero que os encante. Empezamos el vídeo con un color de crew y es un moradito bastante clarito, vale, que a mucha gente le sonará, lo habrá visto en coches, etc., de gente. Y el código que tienes aquí en pantalla es 9782FF, es de 6 dígitos, un código normal que lo añadís en la parte de editar crew. Y encima, si le añadimos lo que es un acarado azul ultra, podemos ver que el color queda absolutamente precioso. Cuando encontré este código dije, esto lo tengo que traer a los panas porque sé que les va a gustar bastante. Y simplemente chicos, también depender un poco del tono de luz y del coche que tengas, puede variar un poquito lo que es el color. Por ejemplo, si tengo un Vector o tengo un T20, se va a ir bastante diferente, pero igualmente puede quedar muy, pero que muy bien. Y podemos ver que hasta de noche también se ve bastante bien el color, claramente si hay sol, si hay mucha luz, se verá muy, pero que muy clarito. Y la verdad que se va a ver desde bastante lejos. Por lo tanto, primer color de crew, tenéis el código aquí de vuelta en pantalla por si queréis añadirlo. Guardároslo porque está muy bien. Pasamos con el segundo. Esto ya es una mezcla de colores, vamos a estar mezclando un mate nacarado, vale. Por lo tanto, hacemos un mate y comparamos el número 8, que es un morado medianoche. Y les dejamos de hacer el truquito de pasarle a poner un nacarado. Por lo tanto, dirigimos a mentalizado, vamos al 5, retrocedemos. Vamos a matrículas, la cambiamos por la matrícula que absolutamente queramos. Y ahora ya podemos ponerle un nacarado, diréis, ¿por qué pasa? Eso es un error y con eso nos desbloquea el nacarado. Ahora pasamos a ponerle un nacarado blanco. Y podéis ver que el tono de este coche, en plan en sí, el mate así tan oscuro con un nacarado blanco, no sé por qué, pero me encanta cómo queda. Dejadme en los comentarios qué os parece esta combinación. En sí, a lo mejor depende del coche, como dije antes, quedaría bastante raro. Pero creo que con el Tyrant, que es un coche así grande, bastante amplio, vamos a decir que este tono así oscuro con este nacarado le queda como una gran bestia. Y repito, esto del mate de nacarado solo funciona en los Santos Customs, en talleres personales no va a ir. Aquí os enseño otra combinación que es con el mismo mate, pero en vez de un hielo así, un blanco hielo, un blanco escarcha con un naranja, un amarillo. Este tipo de base de este mate así como oscuro puede quedar muy bien con todos los nacarados que tú quieras. Pasamos con la siguiente, es un color de crew, podéis ver que es un tipo de verde así como muy oscuro. Bueno, a medias entra un oscuro y un como clarito, no sé cómo se podía llamar este color, pero sé que es un color que llama bastante la atención. En especial con un nacarado, por ejemplo, un azul ultra celeste o de carreras, podéis ver que llama bastante la atención. Lo convierte como un color más o menos verde gasolina y lo hace que esté muy chulo. Y por cierto, este color chicos, tenéis el código aquí en pantalla y es un color modeado. Aprovecho para mencionar que cuando digo que es un color modeado significa que tiene 8 dígitos. Un color que tiene 6 lo puedes poner tal cual aquí mismo, pero si es de 8 tienes que a la flechita derecha inspeccionar y te vienes a esta página aquí en la parte derecha. Y aquí habrá un montón de códigos y cosas así. Tenemos que buscar los hashtags y en los hashtags tenemos que quitar los números que ya hay y poner el número o mejor dicho los códigos de 8 dígitos, ¿vale? Para decirlo así en resumen tienes que inspeccionar, buscar los dos hashtags y cambiar los números por el código de 8 dígitos. Y desde ahí tranquilamente guardas el color y lo tendrás listo en tu crew. Aquí ya podemos ver el resultado del coche y el color, mejor dicho en la parte de un poco más de luz. Está lloviendo pero igualmente se puede ver. Y creo que para coches clásicos en sí le queda muy bien este color que es un poco más apagado. Y después con una carao puedes jugar bastante. Puedes jugar entre una carao así más simple, uno blanco, uno más llamativo como el azul, el amarillo, verde. Puedes ir investigando pero creo que este color de crew está muy bien y lo tendréis en la crew la semana que viene. Vamos a estar haciendo otra combinación de color para el coche clásico que en este caso voy a estar usando. Lo puedes hacer para cualquier coche ya sabéis. Vamos a comprar el verde bosque número 16 de mate y vamos a hacer lo del mate nacarado. Por lo tanto vamos a metalizado, nos quedamos encima número 5, retrocedemos, cambiamos la matrícula y ahora ya tenemos acceso a lo que es el mate nacarado. En esta combinación vamos a estar usando como ya veis este color base que es un verde bosque. Y ahora vamos a irnos a nacarados y podemos enseñar varios colores. Como por ejemplo el verde lima que podéis ver que le da un toquecito bastante fuerte al color base. A muchos sonará que hace unas 4, no perdón, hace un mes ya hicimos un video donde hicimos lo mismo con el rojo. Con rojo de mate oscuro más un nacarado fuerte y eso es lo mismo con los verdes. Podéis ver que queda igual de bien, depende del coche. Uno que reconoce muchos de Italia y GTO con esas combinaciones está de lujo. Aquí os enseño unos cuantos de ejemplos más que nada, pero con el verde aprovechar siempre el color base y eso es lo podéis sacar. Por ejemplo podéis ver que depende del tono de luz, puede quedar bastante bien. Un color apagado probablemente con un poco más de vida comparado con el color de base normal. Pasamos con un color de crew, vamos a ello. Para este color de crew voy a estar usando el lampadati T-Gon. Es este color de aquí que es una mezcla entre un rojo y un naranja. No sé cuál de los dos se parece más, pero podéis ver que es una mezcla entre los dos y está bastante bonito. Recuerdo que es un color modeado, por lo tanto son 8 dígitos. Es lo de inspeccionar y que os enseñé hace como 3 minutos. El código lo tienen aquí en pantalla, os lo leo por si acaso. Y el color es, bueno, el código 8C3228AA. Me encanta este color porque le podemos añadir, mirad cómo queda por favor el nacarado amarillo, por ejemplo. Le da un toquecito, pero demasiado fuerte. Es decir, aquí sin ningún filtro, así es como se ve el coche, está increíble. Y también aparte es un tipo de nacarado como un naranja, si quieres que sea un naranja un poco más puro. Pero si quieres uno que ya me pasan la atención, pues un amarillo o hasta incluso un rojo, le queda absolutamente increíble. Y podemos ver aquí, estamos de la luz y se ve exactamente igual. Por lo tanto te puedes llevar por cualquier lado del mapa y el color pues no va a brillar casi nada. Claramente los sitios donde hay más luces abajo del casino, por ejemplo en la entrada o también en partes de túneles con luz así que hay ahí dentro. Pero aparte de eso queda muy bien el color, espero que os guste chicos. Dejad en los comentarios que os ha parecido este color, por favor. Haced un poco si os gustan esos tipos de colores y queréis ver más. Aquí tenemos otra mezcla, muchas de las mezclas son matanacarado lamentablemente. Es decir, todas las otras buenas ya están en todos los otros vídeos. Que os recuerdo que echéis un vistacito, tenéis un montón de vídeos de pinturas en la descripción. Para que lo echéis con vuestra calma, una miradita, a ver si os gusta alguno. Comparamos esta azul base y después vamos a hacer lo mismo, mata en acarado. Por lo tanto vamos a metalizar el número 5, retrocedemos, cambiamos la matrícula. Y desde aquí ya tenemos prioridad para buscar en acarados que nos gusten. Para esto uno nos queda muy bien, es el amarillo y el rojo. Es decir, esta combinación es un poco rara para algunas personas, a mí me gusta personalmente. Pero por ejemplo podéis ver que es un color que normalmente no combinaríamos. Es decir, un azul como por ejemplo un amarillo en acarado no son colores que vemos cada día. Pero igualmente creo que para un color así diferente, una persona que quiera un color, un coche más llamativo. Por ejemplo podéis ver, mirad como queda el azul por ejemplo con este amarillo. Son combinaciones muy llamativas ya para aquella persona que le guste este tipo de tuneo. Pues también es un color que recorriendo bastante que probéis un mate así de base oscuro con este enacarado. Pasamos a un color de crew. Este color de crew es precioso. Vale, hemos visto ese color muchas veces. Pero en especial este amarillo que tiene un tono un poco diferente. Queda muy bien en especial con el cromado crew. Tenéis el código aquí en pantalla. Y cuando lo transformamos en efecto cromado crew parece bastante un dorado así muy chulo. Es decir, hay muchos colores que cuando le pones el cromado crew, lamentablemente el cromado manda más. Es decir, casi no ves el color. Pero en este caso sí que se puede ir bastante el amarillo porque es un tono un poco más fuerte que los demás. Y podemos ver que queda muy bien, depende de donde lo pongas también. Se verá un poco más o un poco menos. Pero este es un color de cromado crew que recomiendo bastante. A mí personalmente no lo pongo nunca los coches. Pero para este tipo de color pues sí que lo voy a poner 100%. También es fácil de poner ya que es un código, bueno, son 6 dígitos. Por lo tanto es bastante más fácil de poner. No tenemos que en especial ni nada así. Amarillo tranquilo. Y con este tipo de cromado pues queda bastante bien como un oro. Pasamos con la silla de combinación de color. Esta combinación de color es un poco más apagada. Para la gente que le gusta ya colores así sin llamar tanto la atención. Más clásicos, voy a decirlo así. Vamos a comprar un aluminio polido o un acero negro polido. O hasta incluso un acero normal. Que son parte de los metálicos. Y desde aquí vamos a hacer lo mismo de metálico y nacarado. Para esto me paso a los Santos Customs. Porque recordad que no lo podéis hacer en talleres personales. Y vamos a hacer la misma estrategia de antes. Por tanto, metalizado hasta el número 5. Sin comprarlo, retrocedemos. Cambiamos la matrícula. Y ahora tenemos acceso a los nacarados encima de esos metálicos. Y para esta combinación queda bastante bien. Tipo un tipo de blanco, escarcha o hielo. O también si eres una persona que le gustan más los colores así bastante más fuertes. Pues sí que puedes añadirle un verde, un rojo. Pero esta combinación en especial con camionetas o terrenos. Creo que le queda bastante bien un blanco y hielo encima de ese tipo de aluminio. Le queda muy chulo. Es una combinación diferente, más apagada. Pero también sé que habrá mucha gente que le gustan estos tipos de combinaciones. Por lo tanto siempre quiero traer un poquito de cada cosa. Eso es como he dicho después. Que a mí no me gusta como queda. Pero también puedes añadirle otros tipos de nacarados más fuertes. Cada uno después ya con su gusto, como siempre. Y también podemos apreciar que en la luz se ve bastante bien. Ahora ya como último minuto del vídeo chicos. Hacemos unas menciones también de dos colores o dos mezclas. Que siempre me gustan bastante. Y son de otros vídeos. Pero son dos muy importantes que a lo mejor a mucha gente le gusta. Por lo tanto pasamos a la parte de menciones como honorables. Para decirlo así. Tenemos el típico de metalizado morado chillón. Y el nacarado amarillo. Que le queda muy muy bien. Es una combinación de mis favoritas. De las que me gustan más de todas. La he enseñado muchas veces. Por lo tanto 100% la tenía que mencionar. Es una combinación chicos tal cual. Es decir nada modeado. Nada así de truquitos. También con un rojo por ejemplo queda muy bien. Un naranja. Podéis ver que le da bastante color a lo que es el morado base. Y también la segunda combinación que quiero mencionar. Otra que ha salido hace como unos 4 o 5 meses. Y es la del oro con un azul ultra. Combinación diferente. Pero a mucha gente le gustó. Un metálico. Es decir oro o oro pulido. Lo que tú quieras. El normal o el pulido. Y simplemente después. Hacemos lo del truco del mate nacarado. Y le vamos a poner el nacarado azul ultra. Es una combinación como he dicho. Que bastante rara. Pero si que estaba mirando los comentarios en el anterior vídeo. Y a mucha gente le gustó. Y depende del coche que le pongas. En especial recomiendo ponerle esto en el kreger. Le puede quedar bastante bien de color base con el nacarado. Y con eso dicho. Ahora llegamos a la parte final de este vídeo. Espero la verdad que os haya gustado bastante. No hemos hecho un vídeo pinturas en bastante tiempo. Como un mes y medio o dos meses. Si queréis ver más vídeos así. Si te han gustado o quieres ver otros. Pues deja un like. Suscríbete. Es gratis. Así de fácil lo digo. Y si el vídeo está apoyado. Traeremos más vídeos de pinturas. Que hay unas cuantas muy chulas. Que aún faltan por demostrar. Lo dejo en vuestras manos. Y también muchas gracias por estar por aquí. Ahora me mostramos en directo por mi canal de Twitch. En las primeras 3 horas desde que he subido el vídeo. Si estás por aquí y quieres pasarte. Tienes el link en la descripción. Y también recuerda un índice a la crew número 11. Antes de que se llene. Que sé que sois unos cabrones. Y os unís muy porque muy rápido. Por lo tanto aprovechad despacio. Un saludo. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.